Bueno, buenas noches. El trabajo está por Norberto Molina. En la plataforma está como AirDevil. Y pues voy a hacer una descripción muy corta de las acciones que se compraron para el portafolio. Bueno, en primer lugar se compraron cinco acciones de Petrobras porque se observó una baja del mercado en la divisa del dólar, lo que afectó el precio del dólar. Eso fue en un informe días anteriores a la compra, donde se veía que había una tendencia a la alza del activo sin llegar a superar una sobreventa. La inversión se piensa a corto plazo, estimando que la duración del módulo sería de un mes. Entonces las primeras acciones se compran como precaución. Se hace una inversión de cinco acciones al comienzo. Ya después se incrementa la inversión de la acción, debido a que se observa que la alza de la acción y se decide comprar 600 acciones más. Pensando que sigue a la alza, en una tendencia a la alza y rompiendo barreras de techo en una sobrevaloración. De igual manera se hicieron inversiones en Google, pero Google se compraron muy pocas con la misma idea de mirar el mercado y la tendencia del mercado. También se detectó que Google es una acción muy lateral. No muestra sobreventas ni sobre compra. Por consiguiente no se decide seguir comprando acciones de Google. Se compran acciones de Sanofi, que son unos laboratorios clínicos en Francia. Se compran igualmente una cantidad muy poca de acciones, como por diversificar el mercado, pero analizar la tendencia del activo. Más adelante no se decide seguir invirtiendo en la acción. Sin embargo, esta acción no mostraba pérdidas, como lo hizo en algún momento Electrobras, que sí se decidió comprar demasiadas acciones. 660 acciones en total, pensando en la idea de las materias plinas y de la tendencia a la alza de su hermana Petrobras. Aunque esta acción fue comprada en un momento de casi que techo en sobrecosto, sobreventa, y superando techos. Pero posteriormente, como lo muestra el MACD, hay un cruce y botando una tendencia a la baja de la acción. Lo que generó a largo plazo, bueno, a largo plazo, hablando de una semana, dos semanas máximo, de la tendencia de la tendencia de baja de la acción. En la cerrada del portafolio lo que se hizo fue vender a buen costo las acciones de Petrobras, que fueron las que me indicaron mayor ganancia, otorgándome una ganancia aproximada del 3.6%, hablando de unos 132 dólares. pero con la pérdida de Electrobras, significó que las ganancias netas no fueron demasiadas, hablando de un cierre de portafolio de unos 15.081 dólares, y en un cierre de portafolio en el séptimo lugar con un 0.87%. Como conclusión, puedo decir que la latencia del mercado hizo dudar la compra de demasiadas acciones en Petrobras, lo que hubiese significado una ganancia muchísimo más alta, donde el portafolio no se hubiera cerrado toda Petrobras. Igualmente, el portafolio permitió observar cómo se deben analizar las tendencias, los techos, los picos, la lateralidad de una acción. Bueno, siendo más, muchísimas gracias, y ese fue el informe de el portafolio de Norberto Molina, en la bolsa como el débil. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.